Las decisiones que ha tomado el presidente de la nación en estos días que tiene como presidente han sido con un fuerte impacto tanto de apoyo como contrario a sus decisiones, a su ley ómnibus por ejemplo y ha tenido también decisiones con respecto a la cultura, con respecto al Inca, con respecto también por ejemplo a artistas de nuestro país. ¿Qué opinión tiene al respecto? Perfecto. Respecto de lo que tiene que ver todo el capítulo principalmente, en tu pregunta concreta sobre el tema de cultura aparece en un capítulo completo en la ley ómnibus, una ley que si bien todos entendemos que la sociedad quiere un cambio ese cambio tiene que tener en cuenta determinadas prioridades. En la ley ómnibus no hay una especial jerarquización de temas entonces si estamos atravesando una situación tan conflictiva en términos económicos como la que estamos viviendo debería atenderse principalmente en la emergencia en estos primeros días, tengamos en cuenta que son los primeros días de un gobierno que tenemos que dejar transitar también y tenemos la expectativa de que las cosas estén bien pero también tenemos que decir que no hubo una jerarquización de temas ni darle prioridad a los temas que deben ser de emergencia ahora te voy a contestar la cultura pero quiero hacer hincapié en un punto central de la ley que tiene que ver con las cuentas públicas y a lo que entendemos que no de ninguna manera esas cuentas públicas tienen que ajustarse con el sistema previsional y con los jubilados de la mínima los jubilados que ganan 105.000 pesos y los jubilados que ganan un poquito más también pero que están básicamente debajo de los ingresos de la línea de la pobreza no pueden hacer el ajuste en este país, tenemos que hacer un esfuerzo todos pero no le podemos pedir ese ajuste a nuestros jubilados de ninguna forma y lo que tiene que ver con la cultura, decía antes, yo estoy convencida de que la cultura tiene un gran impacto en el desarrollo humano, en esta cuestión que tiene que ver de solidificar a nosotros y vernos en el otro, en nuestra cohesión social, en nuestra identidad y también tiene impacto en la economía se necesitaban muchos cambios en nuestra sociedad, entonces mucho lo que tiene que ver con el Estado también estaba afectado desde nuestro punto de vista por un Estado que de alguna forma no funcionaba a la luz de los resultados que tenemos, índices de pobreza, inseguridad problemas en los resultados en términos de educación, pero concretamente en lo que tiene que ver con el capítulo de cultura no atiende a esos problemas principalmente sino que cambia algunas situaciones que eran favorables en la legislación que fue moderna cuando se modificó en 1994 es lo que le dio la posibilidad de que la Argentina tenga un cine reconocido en el mundo que es premiado internacionalmente, que no tiene que ver con otros comportamientos del Estado que lo hubo y mucho, particularmente yo fui muy crítica de la política del Ministerio de Planificación que tenía una cuenta para producir o unas partidas para producir audiovisuales que no se vieron en ningún lado, ahí aparecen las novelas de Andrea del Boca mucha gente a veces mezcla y cuando habla de la ley de cine lo mezcla con algunas otras cosas que son muy criticables y que ocurrieron en el último tiempo esa ley hoy requería algunas modificaciones pero el capítulo de la ley ómnibus no ataca ni no incorpora ninguna de las modificaciones que son necesarias, es más bien un retroceso se hicieron algunas modificaciones en el dictamen de mayoría que se aprobó lamentablemente es bastante desprolijo cómo funcionó el sistema hoy no queda claro cuál es el dictamen final ¿Cree que lo van a dejar gobernar? ¿Que se va a poder aplicar lo que quiere el Presidente? ¿Va a costar? Creo que el Parlamento, el Congreso debería tener en esta instancia un rol central para poder acompañar las medidas que se requieran acompañar pero también para modificar el rumbo de aquellas medidas que no son inclusivas o que son perjudiciales para sectores más vulnerables de la sociedad como te decía en el caso de los jubilados lo que tiene que ver con el sistema previsional y también en aquellas otras medidas también que nos van a llevar adelante que tienen que ver con la producción a la cual no se le debería poner freno y lo último que me preguntaste y no te contesté soy muy crítica de la participación del Gobernador Kicillof en la Marcha de Acer es un Gobernador con responsabilidades es una provincia que hace aguas por todos lados es una provincia en la que estamos de luto por la cantidad de casos de inseguridad muy impactados por cada vez que una víctima de inseguridad es una niña como es el caso de Uma de la semana pasada en Lomas de Zamora debería estar trabajando por la seguridad por la educación, por la salud y no estar haciendo un paro Bueno, Viviana, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y seguramente nos veremos siempre Muchas gracias